¿Qué ha hecho usted? Mira, para que tú veas que es una mariconada, ¿no? Es que los peniculares se creen todo lo que le digan Y tú llegas y dices, no, es que es el magnetismo Que es el magnetismo ni los cojones Cuando esto pesa, esto pesa más a tres kilos Y cuando era un pibito joven, un par de años menos que este Pegaba a una mujer a la frente y no se me iba Pero eso no es con el magnetismo ni con los cojones Sino que la cabeza de Inegas se lo vio, le digo Y si yo le digo que aguante la plazadera, aguante la plazadera En vez de gastar el dinero...